¡El estudio! ¡Vámonos con los chicos! ¡Efecto 5! Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando por las cumbres de un guayabo Urrucú, urrucú, descansaba el palomito Urrucú, urrucú, que volvieras unidito Por las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Urrucú, urrucú, me encantaba el palomito Urrucú, urrucú, que volvieras unidito Blanco, blanco, blanco Blanca palomita vuela Vuela por esas praderas Yo aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Urrucú, urrucú, le encantaba el palomito Urrucú, urrucú, que volvieras unidito Urrucú, urrucú, que volvieras unidito Urrucú, urrucú, que volvieras unidito Urrucú, que volvieras unidito